Ricardo Anaya alarga su destino Tras varios meses de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señalara a Ricardo Anaya de ser parte de los políticos que se beneficiaron con sobornos en el caso Odebrecht, el panista sigue buscando cómo zafarse de la imputazón. Y es que el día de hoy se dio a conocer que la audiencia programada para este lunes contra el excandidato presidencial para hacer frente a las acusaciones que la Fiscalía General de la República le formuló por cohecho a situación delictuosa y lavado de dinero, se aplazó para el día 31 de enero de 2022 a las 9 de la mañana. Esta decisión fue avalada por el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien destacó que no alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias. Además de esto, el juez federal detalló que Anaya sí tendrá que comparecer de forma presencial y deberá haber un acuerdo al respecto próximamente. Datos de la comparecencia señalaron que Ricardo Anaya se presentó junto a su abogado vestido con una camisa a cuadros y fue su propio defensor quien solicitó el aplazamiento. Y es que es evidente la campaña publicitaria que el panista lleva a cabo a través de sus redes sociales y que los medios corporativos retoman sobre todo sus videos estilo youtubero y que hoy queda en evidencia que no le ha funcionado. Los señalamientos de Ricardo Anaya son por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita asociación delictuosa y cohecho como parte de los presuntos sobornos entregados el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética. Y si esto no es suficiente, uno de los tantos aplaudidores de lo que hace Ricky Regín Canallín, el expresidente Vicente Fox, vomitó uno de sus tantos comentarios en redes sociales y el panista dijo, bravo Ricardo, ahí vamos, la injusticia, la calumnia y la arbitrariedad nunca progresarán. Es muy desafortunado que AMLO y su deseo de venganza esté metido hasta las manitas, señaló en su cuenta de Twitter. Con la resolución de este lunes ya sumaría tres las ocasiones en las que se reprograma el encuentro. Las dos anteriores se había calendarizado para el 26 de agosto y el 4 de octubre. ¿Y tú qué opinas? ¿Ricardo Anaya irá a la cárcel o tal vez se presente o no se presente en la audiencia del próximo mes de enero? Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso y sobre todo, qué va a pasar en el 2022.